Hola, soy Javi Gancedo de EuroCupBasketball.com, estamos aquí con Fernando Sangameteri de Valencia Basketball, el día de la final de la final de la EuroCup. Fernando, has jugado el juego 1 y tienes que ganar, y quieres terminar la serie aquí, si es posible. Sí, queremos terminar la serie aquí. Es un juego difícil para nosotros, por supuesto. Están jugando muy bien en casa, especialmente, así que tenemos que hacer las cosas muy buenas para ganar aquí. Pero es una final y vamos a probarlo. Creo que tuviste 14 rebounds ofensivos en el juego, Unicaja tuviste 13. Es un montón de rebounds ofensivos de ambos. ¿Crees que quien controla su propia pared va a ganar el juego? Sí, creo que es una de las clases del juego. Nosotros somos dos equipos muy buenas en esta parte del juego y es nuestra fuerza. Así que tenemos que controlar su propia pared va a ganar, para ganar este juego. Una pregunta más, has perdido la final de la EuroCup en 2008 con Girana. Creo que eso te motiva más a ganar esta temporada. Por supuesto, cuando perdiste una final y tuviste el campeonato tan cerca, quieres llevarlo a ganar esta vez. Estamos trabajando muy bien por eso. Vamos a intentar hacerlo ahora. Muchas gracias, Jonathan. Ok.